La fe es lo último que se pierde. Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Y el video de hoy, el día de hoy, se va a tratar de la previa el partido entre Brasil y Perú, que se estará jugando hoy a las 8 y 45 de la noche. Y pues, bueno, estamos por aquí bastante expectativos de lo que va a ocurrir. Perú va a ir prácticamente con casi la misma alineación que tuvo en el partido contra Uruguay, aunque va a cambiar algunas cosas el Nono Fosati, como el ingreso de Andy Polo, de Marcos López y algunas otras bandas más que las que va a tener que cambiar, como por ejemplo Alexander Callens, que ya no va a poder ser carrilero izquierdo. Y mientras tanto, la selección brasileña, que tras haber ganado en Chile a la selección roja, que ahorita está última en la tabla, va a intentar ahora también tener otro partido de trámite ante la bicolor del Nono Fosati, que la verdad es que estamos prácticamente igual. Las dos selecciones que están últimas en la tabla de posiciones son las que justamente se va a enfrentar Brasil en esta fecha doble. Ya le ganó a Chile y está esperando ganarnos a nosotros también. Pero vamos a ver los puntos débiles de Brasil en este partido, ya que, a ver, sí es cierto, ya Brasil ya ha demostrado que sigue siendo Brasil, tiene jugadores todavía de renombre, y que pese a que las estrellas de Europa no brillan, también tienen otras cosas como el Brasileirao, como los dos jugadores que le anotaron los goles a Chile, que son de parte del Botafogo, que ahorita está en semifinales de Libertadores. Y aún así estamos hablando del peor Brasil de todos los tiempos. En una de las eliminatorias nunca lo había visto a Brasil sufrir tanto, empatar partidos como contra Venezuela y perder como contra Uruguay, como contra Paraguay, Argentina, Colombia. Es totalmente vergonzoso de parte del Scratch, que hasta ahora solo ha podido ganar en dos de sus visitas. Una fue contra Perú y la última justamente fue contra Chile. El resto de visitas prácticamente fueron derrotas. Y esto podría evidenciarse bastante en el bajo nivel que tiene la verde-amarela en este momento, ya que nunca se le había visto tanto sufrir para lograr clasificar al Mundial, ya que ahorita, si lo comparamos en la tabla de posiciones, están cuartos, pero está a solamente tres puntos del octavo lugar, que es Paraguay. O sea, prácticamente estaría a tres puntos de quedarse afuera del Mundial, pese a todo. Y es que estamos hablando de unas eliminatorias bastante igualadísimas, en donde del primero al tercer lugar van a pelear por el liderato. Están prácticamente clasificadas al Mundial, Argentina, Colombia y Uruguay. Del cuarto al octavo están peleando por la clasificación directa y el cupo al repechaje, desde Brasil, Ecuador, Bolivia, hasta Paraguay y Venezuela, que también están por ahí. Sí, aunque también hay que considerar de que Brasil es Brasil y posiblemente sí vaya a ir al Mundial, ya que por ahí que estará aflojeando, pero igual tiene un buen plantel y tiene que ganar algunos partidos importantes y contra rivales que no sean tan exigentes justamente como Perú. Y del noveno al décimo puesto, o sea, Perú y Chile, vamos a estar peleándonos por ahora por no quedar últimos, ya que ir al Mundial a estas alturas es muy difícil. O sea, luego de la victoria contra Uruguay, se me han levantado las esperanzas, pero sigue siendo bastante difícil ir al Mundial. De hecho, si le ganamos a Brasil, cosa que sería un gran milagro, de verdad, ganarle a Brasil en su casa, aún así no podríamos escalar al octavo puesto, ya que Paraguay nos lleva cuatro puntos y Venezuela nos lleva cinco, está en puesto de repechaje. Y justamente el siguiente partido va a ser contra la selección de Ricardo Gareca, que posiblemente cuando sea noviembre ya no lo sea. Porque, a ver, la Roja de Gareca, tras haber perdido en los últimos minutos contra Brasil, ha demostrado de que ya Gareca está rendido y de que posiblemente el partido ahora contra Colombo en Barranquilla sea su último encuentro de eliminatorias y posiblemente ya no llegue a Lima para jugar contra la Bicolor. Y ese era el reencuentro que muchos esperaban en ver a Ricardo Gareca nuevamente en el Nacional de Lima. Y pues parece ser de que va a ser así, ya que Chile está en la cuerda floja. Y de hecho, si es que todavía va a llegar Gareca a Lima y pierde contra Perú, ya Gareca lo estarían despidiendo. Además, también hay que considerar que Perú, si es que pierde con Chile o no le gana a Chile, porque de locales deberíamos ser capaces de ganar contra esta selección. Si no le ganamos a Chile, podría que ya voten al Nono Fosati, pese a que conseguimos un buen resultado en la anterior fecha. Y a ver, eso ya lo hablaremos en la prueba del Perú-Chile, que será el próximo mes. Por ahora centrémonos en este partido contra Brasil. Y es que, a ver, en la selección verde-amarela, la verdad es que, como dije, no está en buen momento, pero es capaz de ganarnos, ya que también estamos hablando de uno de los peores Perús de todos los tiempos, ya que, bueno, el peor Perú se sabe que fue el de Chemo del Solar en Sudáfrica 2010, que cuando Perú no le ganaba a nadie. Ahora Perú también está en un momento bastante crítico. Yo diría de que en estas circunstancias, como dije, no es muy probable que vayamos a ir al Mundial. Y pues es casi imposible de poder ganarle a Brasil en su casa. Brasil casi nunca ha perdido de local en eliminatorias. Y digo casi nunca porque ya sabemos que Argentina le ganó el año pasado en Brasil, rompiendo una hegemonía de toda su vida, de la selección brasileña. Y pues, a ver, Perú intentará plantarle fuerte a la verde-amarela, ya que, a ver, no es tan difícil. Estamos diciendo que por eso es la peor selección brasileña de todos los tiempos y que podemos plantarle en cara e intentar conseguir al menos un empate. O sea, acá un resultado bastante positivo, diría, para la selección peruana sería un empate, ya que esto podría decirse que nos da un poquito más de chances de acercarnos a Paraguay. Aunque Paraguay va a recibir a Venezuela en el Defensores del Chaco. Y con que cualquiera de las dos selecciones gane, se estarían alejando de la tabla de posiciones. Así que el resultado más salomónico sería un empate. Y, a ver, ambas selecciones son bastante buenas, han resucitado bastante con respecto a eliminatorias pasadas. Y ambas están con posibilidades de ir al Mundial. Y, a ver, entre Paraguay y Venezuela, la verdad que va a estar bastante igualadísimo. Hoy día se van a jugar todos los partidos de eliminatorias. Nosotros vamos a ser los últimos en jugar. Y, dependiendo del resultado que consiga Paraguay ante Venezuela, también podríamos considerar a Ecuador y a Bolivia, que también van a jugar sus partidos contra Uruguay y contra Argentina. Dos partidos bastante complicados que posiblemente pierdan. Pero nuestro foco, como ya dijimos, va a estar entre Paraguay y Venezuela en el Defensores del Chaco. Mientras tanto, nosotros también intentaremos buscar el empate en Brasilia, que va a ser donde se va a jugar el partido. No va a jugarse ni en el Maracaná, ni tampoco en el Mineirao. Y, pues, va a jugarse en Brasilia, en la capital portuguesa. Y, pues, bueno, vamos a ver si es que se puede hacer algo contra el Scratch. Que, a ver, ahora la verdad estamos diciendo que es un Brasil no invencible. O sea, no sé, o sea, yo digo que vamos a intentar rescatar el empate. Ganar sería un escándalo total. Ya después de ganar el Uruguay estamos más que satisfechos. Acá lo que podría buscar es un empate. Y, bueno, ya si perdemos, ojalá que sea por la mínima. Y, pues, no llevarnos un resultado tan decepcionante. El resultado más decepcionante que nos pudimos llevar fue justamente contra Chile en Santiago, cuando perdimos con el autogol ese recordado de Marcos López. Y, pues, hasta ahí. O sea, ahora vamos a intentar que tengamos un mejor nivel. Y que podamos plantarle cara a Brasil, a la verde-amarela. Que, bueno, la verdad es que no es tan difícil ahora que lo veo. Y ahora, hablando más o menos de las alineaciones que va a tener cada uno de estos planteles. Hablaremos de Perú, que va a salir prácticamente con casi la misma alineación que la tuvo con Uruguay. A ver, todavía siguen lesionados Advíncula, Renato Tapia, Gianluca Lapadula. Y, pues, ahora Fosati va a tener que acomodar su plantilla con los jugadores de renombre que le quedan. Por ejemplo, Marcos López, que va a volver a jugar. Ahora ya Alexander Callens no va a volver a ser carrilero izquierdo como lo hizo en el partido contra Uruguay. De ahí también tenemos a Andy Polo y a Aldo Corzo, que posiblemente le vayan a quitar su puesto Libersone, que salió de titular en el anterior partido. De ahí también podríamos mencionar a Brian Reina, que es indiscutible titular. Por ahí también mencionamos a algunos otros carrileros. También a la gran promesa de Melgar, Jampiera, Chimbó. También mencionamos a Sergio Peña, que también va a ser uno de los indiscutibles del nono. Y hablando más que todo en la defensa, tenemos ahí bastantes dudas de lo que podría haber en la selección. Ya que, a ver, en defensa estamos bastante flojos. Y yo diría que tendríamos que acomodarnos a como de lugar, sobre todo confiando en nuestros volantes. Ya que, a ver, como dije, Andy Polo va a ser indiscutible titular. Y eso podría decirnos algo de que si es que podríamos hacer un buen trabajo ahí intentando marcar a los delanteros brasileños que se encuentren desbordando por las bandas. Y, pues, bueno, ya hablando del scratch, obviamente van a salir ya más o menos con un plantel inédito. Ya que, a ver, Dorival Junior, no, que Dorival Junior, no, digo, el presidente Lula da Silva ha declarado que Dorival Junior debería poner a los jugadores del Brasileirao y no a los que juegan en Europa. Ya que se ha dado cuenta de que tanto Vinicius, Hendrik, Rodrigo, Paquetá, Militao y los otros jugadores que están jugando en la élite europea no muestran su buen nivel en la selección. Mientras tanto, los jugadores del Brasileirao, tales como Igor Jesús, Luis Enrique, que están ahorita en el Botafogo y que marcaron los dos goles, este... Y algunos otros que también podrían salir ahí de renombre, como también podríamos mencionar a Lucas Moura o algunos por ahí, han mostrado mejor este nivel y de no ser por esos dos delanteros del Botafogo Brasil hubiese perdido contra Chile. Y, pues, ahora van a intentar ir nuevamente con esos planteamientos que ha tenido del Brasileirao y a ver si es que le dan frutos, ya que parece ser de que la selección de Dorival Junior va a intentar salir con algunas sorpresas. Ya no van a estar los jugadores de élite europea. Y, bueno, claro, es obvio de que Vinicius no va a entrar ni de suplente porque está lesionado. Rodrigo, por ahí, que podría hacer algo, pero se lo ve muy difícil. Hendrik también, pese a su buen inicio con la selección brasileña en el 2024, ya de ahí ha ido viendo en picada. Ya no marca más goles. Y, bueno, por lo mismo podríamos decir de Lucas Paquetá, que también ha ido en caída. La verdad, casi un poco más y ya no se le está mostrando el buen nivel que tenía a inicios del 2023 y 2024. Y, pues, por eso es de que Brasil va a hacer estos cambios. Y tendríamos que referenciarlo bien, ya que el plantel de Dorival podría sorprendernos en cualquier momento. Así que vamos a tener que estar atentos a lo que puede hacer. Y, bueno, ya nomás podríamos hacer ahorita el pronóstico para este partido. Yo, la verdad, como estoy viendo a la selección brasileña ahora, algo que podríamos buscar, obviamente, ahora es el empate. Ya que ganar es muy difícil. Y, pues, ya saben que vamos a estar ahora sí con el Perú-Chile el 15 de noviembre. Ese partido sí o sí no nos lo podemos perder. Este, un partido que podría dejar ahora sí bien sepultada a la selección roja. Y, mientras tanto, nosotros arriba hay que darle toda la garra peruana, ya que podríamos terminar de buena manera el 2024. Por lo menos no estando últimos en la tabla, aunque tampoco intentando pelear el repechaje, pero quién sabe. Así que espero que les haya gustado este video. Hoy día sí se transmite el partido en directo del Perú-Brasil. Así que les estaré esperando en la noche. No olviden, como siempre, dejar su buen like, suscríbanse y activen la campanita. Ya nos veremos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!